Hace pocos minutos acaban de ingresar peritos de criminalística y los fiscales de turno al restaurante precisamente donde fue hallado sin vida el dueño del local, estamos hablando del local del 21, un restaurante turístico, Álvaro Espinosa Soto. Soto, de 72 años, es la víctima quien fue encontrada al promediar las 10 de la mañana por uno de sus trabajadores. Según las primeras informaciones, este hombre fue hallado con una bolsa en la cabeza y sentado en una silla. Este crimen ha sorprendido mucho a los otros dueños de los restaurantes y a los propios trabajadores del señor de Don Álvaro. Según conversamos, Mariana hace pocos minutos con el que se refirió que era su compadre de la víctima, nos encontró que él estuvo por la zona a las 6 de la mañana y encontró la puerta abierta. Él estuvo llamando a Nico, como también se le conoce en la zona, pero no le respondía, él pensó que tal vez estaba durmiendo porque él se quedaba hasta muy tarde trabajando en el restaurante. Sin embargo, era otra situación más trágica, lamentablemente. El cuerpo, como repito, fue encontrado a las 10 de la mañana, pero sin embargo, siendo las 5 de la tarde que recién han ingresado peritos de criminalística y fiscales, de turno para las diligencias correspondientes. También conversamos con los trabajadores que nos comentaron que el señor Álvaro era una persona bastante entregada a lo que hacía y tenía una actitud bastante paternal con ellos. Los ayudaban todos, les enseñaban todo lo que ellos saben, por eso lamentaron precisamente su deceso y exigieron justicia que se ubiquen a todos los responsables de este trágico hecho. Nosotros estamos en la espera que en cualquier momento procedan con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue para las diligencias correspondientes. Así que con esta información estamos en vivo para Exitosa en Lima, los 95.5. Exitosa en Lima, los 95.5.